Música Trabajamos con muchas ganas, le ponemos mucho empeño a todo y tratamos siempre de que sobre todo los más chicos vayan mejorando y perfeccionándose La verdad que le ponen mucha dedicación, se esfuerzan, se esmeran y bueno, y eso se ve al fin del año, se ve ese esfuerzo, se ve su progreso y se ve su seguridad Cada uno de ellos creo que va aprendiendo a lo largo de todo este tiempo que ha transcurrido el compromiso Y se sienten comprometidos con el taller, con la escuela y por supuesto con los profes Ellos tienen una buena onda, energía que nos hace continuar porque a veces uno ya quiere abandonar y bueno, y seguimos gracias a ellos también y a los compañeros, todo Algunos vienen del trabajo directo para acá, otros vienen de estudiar y algunos estudian y trabajan y también hacen un sacrificio enorme y vienen Yo estudio y trabajo, soy estudiante y la verdad que vengo acá porque es un cable a tierra y renunciaste a bastantes cosas para venir pero vale la pena Para nosotros sí porque nosotros somos más adultos y trabajamos y nos cuesta un poquito pero igual le ponemos ganas y estamos siempre acá Trabajo, tengo una familia y hago el esfuerzo para venir acá también Cada vez hay más gente interesada en el tango Realmente el municipio se encarga mucho de la difusión de que realmente los alumnos estén bien, que se sientan bien, se sientan cómodos los acompaña todos los años con telas, equipos, trajes, lo que necesiten siempre el municipio está presente, eso está bueno para los alumnos para incentivarlo Nos ayuda dándonos la tela y nosotros confeccionamos algunos bocetos con la profesora Noelia y después los llevamos a la práctica, la que sabe coser y si no, le pedimos ayuda a alguna mamá del grupo Luego le ponemos los apliques y en cada festival o evento o si vamos a algún sociedad de fomento que solicite pareja de tango, los usamos Para el festival de tango llegamos súper ansiosos Me encanta, ya vamos a ir a ver y vamos a bailar también Siempre me pone ansiosa y muy contenta la expectativa Y bueno, lo esperamos con muchas ansias porque siempre participa mucha gente de la zona y gente que viene de otros lugares Un poco nervioso también, pero la verdad que es algo que siempre quise hacer así que bueno, estoy preparado